Hola muchicas, bienvenidas una vez más aquí a un video aquí con su amigo Diboneos En esta ocasión les traigo las mezclas en tono pastel que tanto me han pedido Y estos son los acrílicos que vamos a estar a continuación utilizando para hacer estas mezclas Vamos a hacer una mezcla así como un rosa morado, efecto marmoleado Aquí ustedes lo van a ver al último al final del video Como es que queda esta mezcla con estos dos tonos Como pueden ver estoy utilizando un acrílico rosa de la colección Rainbow O algo así de Fantasineos Y el otro color es el color lila número 47 creo Si no estoy equivocado de Fantasineos también Vamos a estar utilizando muchicas acrílico cristalino Que esto es muy importante para las mezclas acrílicas Y el acrílico blanco, este blanco nos va a ayudar Entre el acrílico blanco y el cristalino nos van a ayudar a hacer esas famosas mezclas O esos famosos acrílicos color pastel Vamos a estar utilizando cualquier cucharita que ustedes tengan Yo en este caso voy a estar utilizando esta Y un recipiente donde vayamos a poner lo que es nuestra mezcla Que la que vayamos haciendo para irla guardando Bueno aquí les muestro el acrílico blanco De este le vamos a echar algunas cucharadas Ustedes vayan contándolas aquí es una cucharada Y son dos cucharaditas de acrílico blanco Recuerden ir apuntando si quieren O más o menos ustedes sacando lo que son las medidas que estoy utilizando aquí para las mezclas Para que ustedes mismas las recreen y no tengan que andar gastando tanto Ahí si pueden ver la cortadita que traigo en el dedo pulgar Es una cortadita que me hice por eso no les estoy subiendo ahorita por el momento Uñas o sea diseños de uñas es porque ando lastimado a mis dedos Como los pueden ver están un poco resecos Y traigo varias cortaditas Aquí lo que hicimos chicas pusimos un acrílico El acrílico color rosa neón Es un rosa neón es muy importante que sea rosa neón para que le salga esta mezcla El morado si puede ser cualquier tipo de morado Con un morado sólido mate O un color morado lo que sea Y aquí hay que menear muy 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 bien Quise hacer un corto aquí en lo que es cuando estoy revolviendo Pero cuando revuelvo y lo vuelvo de cámara Muchos dicen que no es el color que estaba haciendo Que quien sabe que tanto dicen Entonces por eso mejor lo estoy revolviendo aquí Muy bien enfrente de ustedes Para que ustedes vean como va quedando el color Y a lo mejor si hice un cortecito Pero cuando vuelvo sigo mezclando el mismo color Para que no vean que yo le agrego otra cosa Y que quien sabe que tanto Entonces aquí como pueden ver Solamente le vamos a volver a agregar lo que es Acrílico cristalino Le vamos a echar dos cucharadas más a esta mezcla Para que nos quede ese color marmoleado Es una mezcla mármol Esta ustedes ahorita la van a poder ver No está veteada No está nada O sea es una mezcla mármol Ustedes ahorita pueden verla Si no ven muy bien lo que yo le estoy echando Las cantidades que estoy echando Le pueden volver a devolver el video Para que ustedes vayan viendo bien Y vayan agarrando nota de lo que le estamos echando Las cantidades más bien Porque con esta mezcla de efecto mármol La hice solamente con estos dos tonos Y con acrílico blanco Y con el acrílico cristalino también Como pudieron ver Aquí estoy meneando para que vean Que no es mentira Que yo no le voy a echar algo más O así Y ya solamente aquí Más adelantito Les voy a pasar a mostrar Cómo es que nos quedó esta mezcla Es por eso que acerqué Lo que es esta servitualla Y este es el pincel número Colisky Es el número 14 Colisky Que utilizo yo para la aplicación Aquí vamos a ver cómo nos quedó Vamos a agarrar una perla Y como pueden ver ahí Se ve como un rosita morado Algo así Pero al momento de aplicarlas Vean esto Esta hermosura que nos quedó de mezcla Es un tono pastel Pero la verdad Da como un efecto mármol Ahorita ustedes lo van a ver Al momento de que yo lo aplique En un muestrario Aquí como pueden ver Le di vuelta a la perlita Para ver si se veía de otra manera Y vean Así es como nos quedó esta mezcla Ahora a continuación Les voy a enseñar Lo que es una mezcla en color Es como un mostaza pastel Algo así más o menos Esperando que les guste Como pueden ver También les enseñé los acrílicos Que vamos a estar utilizando Que en esta ocasión Mis chicas Es un color café Un amarillo Y de igual manera Blanco y cristalino Aquí ustedes Mientras yo les doy las gracias Por tanto apoyo Que les han estado dando A este canal Por tantos suscriptores Y suscriptoras nuevas Que se han estado uniendo A este canal Por tantos likes Tantos buenos comentarios Que me han estado Haciendo sus peticiones Que poco a poco Las iré subiendo Chicas Yo las invito también A que se suscriban A que leen A que compartan Estos videos Para que más gente Pueda aprender Este lo que estamos Haciendo aquí Lo poquito Que yo les pueda enseñar Para que lo vayan Aprendiendo todos Aquí vamos a echarle Poquito acrílico amarillo Aquí le echamos Lo que es Una media cucharadita De acrílico amarillo Solamente esta media cucharadita De amarillo Y de café Va a ser como un cuartito No queremos echarla Echar mucho mucho café Porque si echamos Bastante café Lo que va a pasar Es que se nos va a volver Una mezcla como chocolate Entonces no queremos eso Como pueden ver Ahí en la tapadera Tiene lo que es Una gotita de otra mezcla Que había hecho Ahí en este botecito Pero pues La desocupé Y quise hacer Esta nueva mezcla Esta mezcla me encantó Bastante bueno También la primera Porque la primera Si da un efecto marmoleado Ustedes ahorita que lo vean Como les digo Aplicado ya En un muestrario Van a ver Como es que se ve Muy 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 bonito Y pues vean Aquí ya la mezcla Ya la revolví muy bien Vieron ustedes Como la revolví Y aquí como pueden ver Se ve como si fuera Un Como les podré decir Como un capuchino Amarillento Pero no Esas O sea no va a quedar Así Así muy bien Aquí es porque Está en la servitualla Me imagino yo que Nos da Ese tono Pero ahorita Ustedes a continuación Ya más adelantito Les voy a estar mostrando Lo que es El acrílico Aplicado en los muestrarios Vamos a empezar Con esta mezcla A color Como mostaza pastel Y la vamos a aplicar En el área de cutícula Y después La vamos a difuminar Ligeramente Hacia punta Vean que hermoso color Queda también Al igual que La otra mezcla Que les voy a estar Enseguiendo ahorita Y esto Chicas Hay que atreverse A mezclar los colores Acabos que De los errores Se aprende De todos modos Muchas veces No despreciamos Lo que son Las mezclas Que no nos gustan Las podemos estar Mixteando Con otras mezclas Que si nos gustan Y la verdad A veces nos quedan Muy buenos resultados Entonces no tengan miedo De estar mixteando Sus colores De intentar O si no pueden Hacer tipo Estos colores Pueden buscar La Como se dice Como la reglita De que colores Mezclar Para que le salga El color Que ustedes quieran Como pueden ver Vean este Que hermoso color La verdad Si lo quieren recrear Recreenlo Si no Ven muy bien Lo que le eché En las cantidades Y todo Pueden devolver El video Varias veces Hasta que les salga Lo que es la mezcla La verdad Esta mezcla La estoy utilizando En uno de mis videos Al igual que otras Que tengo ahí Que ya les mostré Como hacerlas Y Pero La que voy a estar Utilizando en el próximo video Que sea de uñas O sea En el video Que si les suba Un diseño de uñas Va a ser La La Rosita morado No se como La vean ustedes Efecto marmoleado Ustedes ahorita la van a ver Se que se oye raro Se que se oye loco Pero si quedo como Marmoleada Chicas Ahorita ustedes van a ver No quedo veteada Quedo como Como un efecto Marmoleado En serio O sea Yo me quedé así Como que Que onda Que pex Con esta mezcla Pero no le quise agregar Nada Porque me gustó El efecto que dio Entonces Así la dejé Y así se las voy a mostrar A ustedes Espero que también A ustedes les gusten Y espero que también La recreen Y este Me lo compartan Por mi Grupo de Facebook Amigas Me han estado Mandando solicitudes También eso quería decirles Me han estado Mandando solicitudes En mi página De Facebook La oficial No las he aceptado Porque ustedes saben Que cuando en Facebook Ustedes llegan A los 5000 amigos Ya no permiten Este Agregar más personas Por eso yo hice El grupo Del mundo De Diboneos Para que todas Aquellas personas Que no las he podido Agregar Me sigan Por ahí Le den un like Sigan la página Yo los estaré Aceptando a todos Sin excluir a nadie Solamente que tengan O sea Que se dediquen A lo de las uñas Referente a las uñas Este Yo los voy a estar Aceptando Y todo Ustedes nomás Busquen el mundo De Diboneos Y ponganle Seguir Denle en su like También hay que Apoyar esa página Para que toda la gente Pueda ver nuestros Videos Nuestros diseños Y más gente Pueda aprender Chicas Pueden compartir Ustedes sus fotos Todo lo que ustedes Hagan Pueden compartirlo En esta página Para eso lo hice Para nosotros Y miren ¿A poco no Un efecto mármol? En serio Vean Vean La textura Que tiene Este acrílico Este acrílico Lo voy a estar Utilizando En mi próximo diseño Traigo un set En la mente Que la verdad Les va a encantar Espero que también Les guste Y pues bueno Chicas Este es el resultado De las mezclas Pastel Esperando que les haya gustado De todo corazón Que me dejen Su dedito arriba Si les gustó el video Que me dejen Sus comentarios Sus sugerencias Sus likes Sus este Se suscriban A este canal Y pues Sin nada más que decir Recuerda también Este Que te iba a compartir Este video Para que más gente Se una A este canal Y pues No me voy Sin antes de decir Que Te suscribas al canal Como puedes ver aquí Y le cliques A la campanita Como puedes ver Suscribirte Y después de suscrito Hay que clicar La campanita Para que te den Las notificaciones Yo soy tu amigo Diego Neos Y nos vemos Hasta la próxima Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez